El santuario donde los secretos ancestrales susurran a quienes escuchan. Hoy nos adentramos en los profundos dominios de la tradición hermética, un camino esotérico velado en las brumas del tiempo, pero eternamente relevante. En el corazón de esta sabiduría arcana se encuentra Hermes Trimegisto, una figura envuelta en misterio, puente entre los panteones griego y egipcio del conocimiento. Él, que es a la vez Hermes, el elocuente mensajero de los dioses griegos, y Thoth, la deidad egipcia de la sabiduría, nos invita a explorar el universo a través de una lente forjada en el fuego del misticismo y la filosofía. Nos encontramos en el umbral de la comprensión de los siete principios herméticos, leyes intemporales que rigen el cosmos y el funcionamiento interno de nuestra propia existencia. Estos principios, profundos pero elegantemente sencillos, sirven como claves para desentrañar las realidades más profundas del universo y nuestro lugar en él. Al embarcarnos en este viaje, abramos nuestras mentes al principio del mentalismo, abracemos los ecos armoniosos del principio de correspondencia, sintonicémonos con la danza eterna del principio de vibración y busquemos el equilibrio con el principio de polaridad. Fluyamos con las mareas rítmicas del principio del ritmo, seamos conscientes de los efectos encascadas de la causa y el efecto, y armonicemos la esencia dual dentro de nosotros a través del principio del género. Embarquémonos en un viaje a través del primer principio hermético, el principio del mentalismo. Consagrado en el antiguo adayo el todo es mente, el universo es mental, este profundo axioma nos invita a un reino donde el pensamiento reina supremo. Imaginemos un universo tejido no con la materia, sino con la esencia misma del pensamiento. Aquí, en esta ilímitada extensión de conciencia, nuestros pensamientos no son meros susurros en el vacío, sino poderosos ecos que dan forma a la realidad. El principio del mentalismo desvela un cosmos en el que cada estrella, cada susurro del viento y cada ondulación del océano son un reflejo del infinito potencial de la mente. Es un mundo donde las barreras entre lo interno y lo externo se difuminan, donde lo subjetivo y lo objetivo danzan en un eterno ballet de creación. En este paisaje místico, tus pensamientos son los arquitectos de tu destino. Cada idea positiva y constructiva que alimentas es como una pincelada en el lienzo del universo, que pinta una realidad vibrante de posibilidades y esperanza. Como el mismísimo Hermes Trismegisto pudo haber contemplado bajo el cielo estrellado del antiguo Egipto, nuestras mentes tienen la llave para desentrañar los misterios de la existencia. No somos meros observadores en esta obra cósmica, somos participantes activos, creadores que dan forma a la narración con el poder de nuestros pensamientos. Así que, mientras viajas por los corredores de tu propia mente, recuerda la profunda verdad del principio del mentalismo. En el gran diseño del cosmos, tus pensamientos no son sólo nubes pasajeras en el cielo de la conciencia, son el cielo mismo. Ahora, dirijamos nuestra mirada al segundo principio hermético, el principio de correspondencia, encapsulado en la enigmática frase, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio nos invita a explorar los hilos invisibles que tejen la tela del cosmos, uniendo la vasta extensión de las estrellas con las intrincadas profundidades del alma humana. En el gran tapiz de la existencia, cada nivel de la realidad refleja a otro. La danza cósmica de los planetas refleja la sutil interacción de fuerzas en nuestras propias vidas. El principio de correspondencia nos enseña que el universo es una sinfonía interconectada, en la que cada nota resuena en los planos físico, mental y espiritual. Imagina el universo como un árbol antiguo y místico. Sus ramas, que se extienden hacia el cielo, reflejan sus raíces, que se hunden en lo más profundo de la tierra. Del mismo modo, nuestros pensamientos y emociones, lo de arriba, resuenan con los acontecimientos y experiencias de nuestra vida cotidiana, lo de abajo. Esta profunda alineación sugiere que el macrocosmos del universo y el microcosmos de nuestras experiencias individuales no son sino reflejos del uno del otro. A través de este principio, llegamos a comprender que los patrones de las estrellas no son distantes y ajenos a nuestra existencia, sino que están íntimamente ligados al desarrollo de la historia de nuestras vidas. La armonía de las galaxias se encuentra sube con la armonía de nuestro mundo interior. Este principio nos permite mirar hacia adentro para comprender el mundo exterior y observar el mundo exterior para comprender nuestro interior. Al comprender esta correspondencia mística, aprendemos a navegar por la vida con mayor sabiduría, viendo la interconexión de todas las cosas. El principio de correspondencia, por tanto, no es sólo una ley, es un mapa, una guía cósmica, que nos lleva a descubrir la unidad en la vasta diversidad del universo, recordándonos que en el gran diseño de la existencia, todo está bella y misteriosamente conectado. A medida que nos adentramos en la sabiduría esotérica de las enseñanzas herméticas, nos encontramos con el tercer principio, el principio de vibración. Envuelto en la profunda verdad de que nada descansa, todo se mueve, todo vibra, este principio revela el incesante movimiento en el corazón del cosmos. En la danza invisible del universo, cada átomo, cada estrella y cada pensamiento palpitan con su propio ritmo. Este principio revela un mundo en perpetuo movimiento, en el que incluso la aparente que tú de una montaña no ves más que una lenta danza de partículas que resonan con la música de la existencia. Imagínese el universo como un océano infinito de energía. Cada ola, cada ondulación, cada corriente es una manifestación de vibración. Nuestros pensamientos y emociones son con piedras arrojadas a este mar cósmico, enviando ondas que se extienden mucho más allá de nuestra percepción inmediata. El principio de vibración nos enseña el arte de la sintonización. Al igual que un músico afina su instrumento para armonizar con los demás, nosotros también estamos invitados a sintonizar nuestras vibraciones emocionales y mentales. Al tomar conciencia de las frecuencias sutiles de nuestros pensamientos y sentimientos, podemos alinearnos con los ritmos armoniosos del universo. Este principio susurra un secreto a quienes lo escuchan con atención, la clave de la transformación reside en nuestra capacidad de resonar con vibraciones más elevadas. Los pensamientos positivos, amorosos y alegres vibran en una frecuencia más alta, elevando nuestro espíritu y elevando nuestra existencia. Al adoptar el principio de vibración, aprendemos a ver más allá de las ilusiones de quietud y separación. Llegamos a comprender que formamos parte de una gran sinfonía vibratoria, en la que cada uno de nosotros contribuye con su nota única a la melodía del universo. Por lo tanto, seamos conscientes de nuestras vibraciones internas, ya que no sólo dan forma a nuestras propias experiencias, sino que también contribuyen a la resonancia colectiva de todos los seres. En esta conciencia, encontramos un camino hacia la armonía interior, que resuena a través de los ilimitados reinos de la existencia. Nos acercamos ahora al cuarto pilar místico de la sabiduría hermética, el principio de polaridad. Encapsulado en el acción a todo es dual, todo tiene polos, este principio desvela la naturaleza dual del universo, el yin y el yang de la existencia. En el gran lienzo del cosmos, cada elemento, cada fuerza, lleva su opuesto. Luz y oscuridad, alegría y tristeza, expansión y contracción, no son meras fuerzas opuestas, sino mitades complementarias de un todo mayor. Como las dos caras de una misma moneda, se dan profundidad y sentido mutuamente. El principio de polaridad nos enseña que la danza de los opuestos no es una batalla, sino una interacción armoniosa. En las profundidades de la noche, encontramos las semillas del amanecer, en el corazón de la tristeza, las raíces de la alegría. Este principio nos guía para abrazar todo el espectro de experiencias, comprendiendo que cada extremo del polo es esencial para nuestro crecimiento y comprensión. Imaginemos la vida como un río que fluye entre las orillas de estas polaridades. Nuestro viaje no consiste en aferrarnos a una orilla y temer la otra, sino en navegar por el curso del río, aprendiendo tanto de la calma como de los rápidos. Al hacerlo, encontramos el equilibrio, no eliminando los opuestos, sino encontrando el equilibrio dentro de ellos. El principio de polaridad también susurra una verdad más profunda, lo que parece opuesto puede ser, de hecho, distintos grados de lo mismo. El calor y el frío, aunque parezcan contrarios, no son más que expresiones diferentes de la temperatura. Del mismo modo, nuestros pensamientos y emociones no son entidades dispares, sino puntos a lo largo de un espectro de nuestra experiencia interior. Al adoptar este principio, aprendemos a ver más allá de las ilusiones de separación, reconociendo la naturaleza interconectada y fluida de todas las cosas. Encontramos la armonía no eligiendo un polo sobre el otro, sino comprendiendo e integrando ambos. Celebremos, pues, la dualidad de la vida, porque es en la fusión de la luz y la sombra donde descubrimos los verdaderos colores de nuestra existencia. En esta comprensión, encontramos un camino hacia la armonía interior, un equilibrio que resuena con el latido mismo del universo. Al continuar nuestro viaje a través de la sabiduría hermética, nos encontramos con la quinta ley profunda, el principio del ritmo. Plasmado en la frase todo fluye, sale y entra, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, este principio desvela el latido palpitante del universo. Imaginemos el cosmos como una danza eterna, donde las galaxias, las estrellas e incluso nuestras propias vidas se mueven en un ballet cósmico guiado por un ritmo invisible. Igual que la luna rige las mareas, este principio rige el flujo de toda la existencia. Nos enseña que la vida es una secuencia de ciclos y estaciones, una oscilación perpetua entre el flujo y el reflujo. El principio del ritmo habla del orden natural del universo, un recordatorio de que nada permanece estático. La alegría, la tristeza, el éxito y el fracaso, no son estados permanentes, sino fases del gran ciclo de la vida. Este principio nos invita a abrazar el ritmo de estos ciclos, a cabalgar las olas del cambio con gracia y resistencia. Pensemos en la sabiduría de los bosques antiguos, donde los árboles se despojan de sus hojas en otoño para volver a brotar en primavera. Este ritmo de renovación se refleja en nuestras propias vidas, recordándonos que después de cada final viene un nuevo comienzo. Al comprender este principio, aprendemos el arte de la adaptabilidad, la capacidad de fluir con los cambios, de adaptarnos a los vientos de las circunstancias sin rompernos. Nos enseña a tener paciencia, porque así como la marea baja inevitablemente da paso a la alta, también pasarán tiempos difíciles, dando lugar a periodos de crecimiento y prosperidad. El principio del ritmo también ofrece una visión más profunda, al reconocer y alinearnos con estos ritmos naturales, podemos aprovechar su poder. Así como un surfista atrapa la ola perfecta, nosotros también podemos aprender a alinear nuestras acciones con el flujo rítmico del universo, convirtiendo el desafío en oportunidad y el cambio en progreso. Por lo tanto, sintonicémonos con este ritmo cósmico, encontrando en su cadencia una guía para vivir en armonía con el flujo y reflujo natural de la vida. En este ritmo descubrimos la música de la existencia, una melodía que resone en lo más profundo de nuestro ser. Dirijamos ahora nuestra atención a la sexta enseñanza sagrada en nuestra exploración de la sabiduría hermética, el principio de causa y efecto. Encapsulado en la verdad eterna de que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, este principio revela el intrincado tapiz de acción y consecuencia que teje el tejido del universo. En el gran juego cósmico, cada pensamiento, cada palabra, cada acción es como un guijarro arrojado al estanque de la existencia, enviando ondas a través de las aguas de la realidad. Este principio ilumina la profunda interconexión de todas las cosas, donde nada existe de forma aislada y cada elección que hacemos envía ondas a través del cosmos. Imaginemos por un momento un mundo donde cada una de nuestras acciones es un hilo en el tejido mayor de la vida. El principio de causa y efecto nos enseña que somos los tejedores de nuestro destino y que tenemos en nuestras manos el telar de nuestras elecciones. Con cada decisión, no sólo damos forma a nuestro propio viaje, sino que también influyemos en las vidas de otros, cercanos y lejanos. Este principio nos invita a recorrer el camino de la vida con atención y responsabilidad, entendiendo que nuestras acciones más pequeñas pueden tener efectos de gran alcance. Nos llama a actuar con consideración y empatía, reconociendo que las semillas que plantamos hoy se convertirán en los frutos del mañana. A la luz mística de este principio, vemos que nuestras acciones no son meras gotas en el océano de la existencia, sino el océano mismo. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada gesto de amor crea ondas que se extienden más allá de nuestra percepción inmediata, contribuyendo a la armonía del universo. El principio de causa y efecto también nos enseña sobre el poder de la intención. Así como un arquero experto apunta su flecha con enfoque y precisión, nosotros también debemos apuntar nuestras intenciones, entendiendo que nuestros pensamientos y acciones son poderosos catalizadores del cambio. Abracemos esta sabiduría con el corazón abierto, convirtiéndonos en creadores conscientes en el tapiz de la vida. Al hacerlo, encontramos no sólo la clave para la realización personal sino también el camino para contribuir al bien mayor, tejiendo un mundo de belleza, equilibrio y armonía. Al llegar al arco final de nuestro viaje a través de las enseñanzas herméticas, nos encontramos con el séptimo y profundo principio, el principio de género. Abrazado por el axioma el género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, este principio revela la dualidad y armonía intrínsecas que impregna toda la existencia. En la danza mística del universo, el principio de género no se trata simplemente del género físico, sino más bien del equilibrio y la interacción de las energías masculinas y femeninas que existen dentro de todas las cosas. Es una sinfonía cósmica donde el principio masculino activo y asertivo se entrelaza armoniosamente con el principio femenino receptivo y nutritivo. Imagine el universo como un gran tapiz, tejido a partir de estos hilos duales. Lo masculino y lo femenino no son fuerzas opuestas sino contrapartes complementarias que juntas crean patrones ricos e intrincados de vida. En todos los aspectos de la naturaleza, desde el flujo y reflujo de las mareas hasta el ciclo de las estaciones, somos testigos de esta elegante danza de dualidad. Este principio nos enseña sobre la importancia de equilibrar estas energías dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género físico, alberga las semillas tanto de la masculinidad como de la feminidad. La fuerza y la asertividad de la energía masculina, combinadas con la intuición y la empatía de la femenina, crean una mezcla armoniosa dentro de nuestro ser. Al aceptar ambos aspectos de nuestra naturaleza, desbloqueamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras conexiones con el mundo. Este equilibrio nos permite acceder a todo nuestro potencial, aprovechando una fuente de creatividad, intuición, fuerza y compasión. El principio de género también nos guía en nuestras interacciones con los demás y el mundo en general. Nos anima a reconocer y honrar estas energías en todas sus formas, entendiendo que la danza de lo masculino y lo femenino es una danza de la vida misma. En esta comprensión mística, encontramos un camino hacia la unidad interior y la armonía exterior, una comprensión de que en el abrazo tanto de lo masculino como de lo femenino reside el secreto de la plenitud y la plenitud. Por lo tanto, apreciemos y cultivemos estos aspectos duales dentro de nosotros, porque en su equilibrio encontramos el verdadero ritmo de la existencia. A medida que nuestro viaje a través de los reinos místicos de los principios herméticos llega a su fin, nos encontramos en el umbral de una nueva comprensión, una sabiduría más profunda que trasciende las edades. En los susurros de los vientos antiguos, en la danza eterna de las estrellas, hemos explorado las profundas verdades que Hermes Trismegisto impartió al mundo. Desde el empoderador principio del mentalismo hasta el equilibrio armonioso del principio de género, estas enseñanzas nos ofrecen una linterna para iluminar el camino de nuestras vidas. Que la comprensión de cómo es arriba, es abajo resuene dentro de nosotros, recordándonos nuestra conexión con el cosmos. Que sintonicemos nuestros pensamientos y acciones con las vibraciones del universo, encontrando armonía en el ritmo de la vida. Gracias, buscadores de conocimiento, por acompañarnos en nuestro canal. Que tu viaje esté lleno de iluminación y asombro. Hasta que nos volvamos a encontrar, deja que los misterios del universo te guíen en tu camino. Gracias por ver el video.